¡Hola chiquitines! Bienvenidos a este subespacio PlayMovie, en donde hablaremos de los 5 puntos de lo que es la película del momento que todos queremos ver y estoy hablando de Deadpool. Y bueno, para los que no saben quién es Deadpool y lo siguen confundiendo con Spider-Man, les cuento. Deadpool es un mutante, por así decirlo, que bueno, todo comienza con una historia de amor, cosa, en la que él está enfermo de cáncer, ya saben, suena como bajo la misma estrella, pero es algo mucho mejor, mucho mejor. Entonces él busca un tratamiento, se convierte en un mutante, se quiere vengar, quiere quedarse con la chica, esas cosas de superhéroes que tanto nos gustan a los nerds. Bueno, pues esto es Deadpool. Punto número 1. En el que ponemos a nuestro queridísimo Ryan Reynolds, que por fin le dio al clavo y lo hizo excelente en esta película. Yo la verdad es que tenía mis dudas, no confiaba mucho en él y en su actuación, ni en cómo le iba a hacer, porque bueno, como ya sabemos, trae un historial, pero todo se le perdona después de que vean Deadpool, porque tiene una actuación precisa, excelente, es bastante cómico y además, como dato curioso, es productor de la película y puso muchos detalles que nos van a encantar. Punto número 2. En el que ponemos los chistes. ¿Saben? Hay un pequeño problema con Marvel, que aunque no puede controlar esos chistes y bueno, como todos sabemos, Deadpool es bastante sarcástico, cómico, entonces pues yo temía también que la película fuera a ser mala de tantos chistes y que fueran chistes forzados, pero esto no pasó en Deadpool. ¡Ay, qué emoción! Porque quedó perfecto, no paras de reír en toda la película, se los aseguro y les va a fascinar la actuación de Ryan Reynolds, lo tengo que volver a mencionar porque es lo que le da el punto a los chistes. En el punto número 3, 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 3. Ponemos la publicidad, porque como todos sabemos, fue excelente. Y como ya les había comentado en el punto número 1, si lo recuerdan, Ryan Reynolds fue productor de la película y lo que los chicos de Fox nos comentaron es que absolutamente todo fue supervisado por él. Así que cada meme, hasta lo de eso que pasó en el DF, que tuvieron que quitar la manta y tal. Bueno, pues eso también lo aprobó Ryan Reynolds. Toda la publicidad que vimos, que en la que fuimos atacados mediáticamente, fue supervisada y aprobada por Ryan Reynolds. Y también nos confesaron los de Fox que es un poco princesita. Punto número 4. Y ponemos las referencias y los cameos que hacen, porque sí, hay referencias y hay cameos de distintos personajes que ya conocemos del mundo de los superhéroes. Ustedes le podrán dar una idea, más o menos, pero no les voy a spoilear nada. Deben verla y sorprenderse y emocionarse tanto con nosotros. Y sí, sale Stanley. Último punto, el número 5. Ponemos que... Sí, es B15 la película. Tenemos clasificación B15 y todos los chamaquitos, muchachitos y todas las personitas, los mongolitos, les dice mi hermano, pueden pasar. Y para eso a muchos fans les molestó, porque como ellos ya tienen 21 y tal, ellos podían pasar. Ah, creen que la película fue censurada, pero aclaración, no fue censurada. La película dura exactamente 107 minutos. Aquí, en Estados Unidos, en Canadá, no en China, porque la censuraron, pero en todos lados, en todo el mundo dura 107 minutos, escenas explícitas, bastante explícitas. Y bueno, ya saben, como siempre, tenemos escenas post-creditos, así que quédense porque son dos. Ya saben, primero unos pocos títulos, escena, otros más y títulos. Así que no tomen mucho refresco para que lleguen hasta el final y puedan ver las dos escenas. Y hasta aquí nuestros 5 puntos con Deadpool BB. Y bueno, les aseguro que la película es tan buena como su publicidad. A mí me ha asustado un poco eso porque me encantan los cómics y me gustan mucho las películas de superhéroes. Así que esta no me decepcionó, me puso muy feliz y contenta. La quiero ver miles de veces, algo que ustedes también deberían hacer. Y si eso es lo que quieren, si quieren ver Deadpool una y otra y otra y otra vez, gratis, lo que tienen que hacer es ir a Cinepolis, bien, beat Cosmopol. Y como la vez pasada que les regalamos pasecillos, lo único que tienen que hacer es decir cosas bonitas de Cosmopol. Decirle a la señorita que quieren hacer una evaluación para calificar súper bien a Cinepolis, bien, beat Cosmopol. Decir cosas buenas, ya saben, esos datos de su nombre, su edad, bla, 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 bla. Y decir cosas bonitas. ¡Y listo! Nuestro querido Carlos, de Relaciones Públicas, les dará pases para que entren a ver las veces que quieran de él. Muchas gracias a nuestros amigos de Fox por dejarnos ver la película antes que nadie darnos ese placer de una película que no está censurada. Y bueno, creo que es todo por mi parte, soy Mim Silva, hasta la siguiente película.